El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo pondrán en marcha el programa Poblano Conoce a Puebla con el fin de incentivar la visita a los 10 pueblos mágicos de la entidad, así como otros destinos que aunque no cuentan con esa denominación pues también tienen atractivos muy interesantes. Se va a conocer que si bien aún están vigentes las medidas restrictivas por la pandemia, los hoteles poblanos cuentan con todos los protocolos sanitarios para recibir a quienes viven y visitan, nada más que viven en el estado de Puebla, sino que también nos vienen a conocer o a visitar por motivos de trabajo o de placer. Así que invitó a los poblanos a incentivar el mercado interno acudiendo y conociendo los municipios ricos en historia, cultura y tradición. Lo que tenemos que promover es el consumo interno en Puebla. Todos tenemos el derecho a elegir a dónde vamos de vacaciones a descansar cuando se pueda ir. Pero ¿por qué no elegimos a nuestro propio estado para visitarlo? Hay muchos lugares hermosos.